Vamos a hacer hoy una breve presentación del contenido del nuevo hospital de Salamanca. Un hospital que, como saben ustedes, tiene ya muy avanzada la obra, en la que estamos hablando de una inversión importantísima para la ciudad y para la provincia de Salamanca. El hospital tiene una dotación en obra de 206 millones de euros. En este momento, a finalizar el año, estará ejecutado aproximadamente el 68% de ese presupuesto. Y estamos, también como saben, iniciando la adquisición del nuevo equipamiento para el hospital, que estará en el entorno entre los 90 y los 100 millones de euros adicionales a la obra. Ya está iniciada una parte de ese equipamiento. Y hoy vamos a presentar a los profesionales del hospital, pues el contenido, la distribución de las distintas unidades del hospital, la previsión de traslados y a escuchar sus últimas propuestas sobre una distribución, sobre unas superficies, etcétera, que ya están bastante discutidas internamente en el hospital con los propios profesionales. Naturalmente, todos quieren disponer de más espacio, de más dimensiones de sus unidades. Un hospital que se va a orientar a procesos, digamos, en la línea de la ambulatorización, es decir, de la disposición y de la resolución de problemas sin necesidad de ingreso, pero a pesar de eso, pues va a incrementar el número de camas de manera sustancial, va a aumentar la confortabilidad en el sentido de disponer de un mayor número de habitaciones individuales para los usuarios, va a mejorar sustancialmente también la circulación en el hospital por la distribución que tiene de las propias unidades del área técnica y de las consultas externas. Las consultas externas, como saben también, será la última fase. Una vez realizado el traslado del edificio del actual hospital clínico, sobre ese solar se construirá el edificio de consultas externas. Mantenemos la previsión de que el hospital estará en funcionamiento en el año 2019 y para ello alguna de las áreas técnicas del hospital comenzarán su funcionamiento en el año 2018 y la hospitalización, lo que hoy contiene fundamentalmente el edificio del clínico, se trasladará en el año 2019. A partir de ahí se procederá a la demolición de ese edificio y la construcción del edificio de consultas externas. Por lo tanto, Salamanca tendrá hospital en el año 2019. Como prolegómeno, algunas áreas estarán ya utilizándose en el año 2018 y el ritmo de inversión, como les digo, es razonablemente bueno. Este año vamos a ejecutar en el entorno de casi 36 millones de euros. El equipamiento está ya en una parte adquirido, en una parte en tramitación y lo completaremos a lo largo del próximo año 2018 hasta ese entorno, algo ligeramente superior a los 90 millones de euros en cuanto al equipamiento del que dispondrá el nuevo hospital de Salamanca. Esto es lo que vamos a explicar hoy y a escuchar a lo que nos planteen los jefes de servicio, las supervisoras y los mandos intermedios del hospital. Gracias.